Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando ahí todavía y despertaste tú casi dormida y me querías decir no, no sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas muchas horas cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana que cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara y me volví a meter y me volví a meter entre tus brazos y me querías decir no pero no sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas muchas horas y así pasaron muchas